¿Sabías que una cucaracha puede sobrevivir sin cabeza por un tiempo limitado? Aunque parezca increíble, una cucaracha sin cabeza puede vivir hasta una semana, gracias a su sistema nervioso descentralizado, lo que les permite que sus patas y otros órganos puedan seguir funcionando por cierto tiempo después de haber perdido la cabeza. Sin embargo, sin cabeza son mucho más vulnerables a los depredadores, además de que no van a poder alimentarse, por lo que eventualmente morirán por una lesión o por falta de alimento. ¡Gracias!